Bueno, vamos a entregar la bandera de Argentina, el símbolo de unión con Colombia, los logos del River Play de Global School y la Fundación Nica y la foto que hemos tomado últimamente para que los niños le hagan entrega a Clara de la bandera para que nos recuerden y nos tengan ahí en la casa de River en Buenos Aires, en el río de la Plata. Así que, es por cariño que lo hacemos, muchas gracias por venir, un fuerte aplauso para la Fundación River Play. Por favor, vengan tranquilitos, tranquilitos, ¿dónde estamos? ¿Está bien? Sentaditos. ¿La foto para llevarnos la bandera? Bueno, carita, también en nombre de los padres de familia, por favor, los padres nos quedan ahí ya ahorita, vengan a las fotos, por favor, todo el mundo se está.